¡Gracias! Con el Emprende Innova Comparte queremos dar apoyo a esas personas emprendedoras que con pocos recursos intentan poner en marcha su proyecto pues para ofrecerles que trabajen sobre una competencia concreta. Este año lo hemos dedicado al tema de la comunicación pero puede ser cualquier otra competencia necesaria para emprender. Este evento Emprende Innova Comparte se enmarca dentro de todas las acciones que hacemos en Acción contra el Hambre de apoyo a emprendedores en Vives Emprende donde también ofrecemos otros talleres formativos, acompañamiento a nivel individual en asesoramientos individuales para ayudar al emprendedor a validar su proyecto y ponerlo en marcha y también en el acceso a la financiación y luego una vez que lo ponen en marcha pues acompañarles en la consolidación. Acordaros que el primer premio consiste en una página web completa, es una página web entera y luego es a cargo de la consultoría de comunicación Tinder y bueno ya pues pasa. Premios para laוטia. Cristina Montes de hoy Hoy hemos dado tres premios que esperamos que sean un gran impulso para los proyectos ganadores. El tercer premio es una campaña de crowdfunding que vamos a acompañar los técnicos. El segundo premio son sesiones de consultoría en marketing para ayudarles a diseñar su estrategia de marketing. Y el primer premio es una página web con toda la parte de posicionamiento SEO y de difusión en redes, de marketing digital. Lo que más me ha gustado de Emprende Innova Comparte es que ha sido un parón para pensar. Porque parece que un emprendedor nunca tiene tiempo para pensar en su plan de negocio, de financiación, de comunicación, como ha sido el de hoy. Y tenemos mucha prisa por hacer cosas porque si no sentimos que no estamos haciendo nada. Este evento nos recuerda de manera teórica lo importante que es realizar todos estos pasos, pero también nos obliga a hacerlo. Entonces, todo ese conocimiento que está a nuestro alcance siempre, nos va a hacer bajar a tierra y realmente tomar conciencia de en qué punto estamos y de qué cosas nos faltan y cómo conectar con el entorno que nos rodea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!